Música Que onda invocadores, el día de hoy les traigo para este episodio de LOL algo impactante Todos los días leo los foros de NA para traerles lo más nuevo en LOL Y aquí está, hay 3 runas nuevas, si, 3 runas nuevas, vamos a verlas El primero es alma del guardián, segundo rayo congelante hashtag y tercero el invocador especialista Empezando con alma del guardián, lo que podemos tomar del foro es que en pocas palabras te acercas a un aliado Lo seleccionamos y se activa, es decir que se activará un escudo si lo atacan y la runa entrará en cooldown Esta runa me hace feliz ya que yo soy main support y esto ayudará a proteger aún más a tu ADC u otros aliados Y bueno, segundo, rayo congelante hashtag Como dice el foro, aquí el primer ataque a un campeón provoca que lo ralentices por 1.5 segundos Ataques a distancia ralentiza por 25 a 40% Y ataques melee o cuerpo a cuerpo ralentiza de 35 a 50% El cooldown es de 8 a 3 segundos pero escala mientras subes de nivel en la partida Esto beneficiará a todos pero creo que más a los main jungla porque podrá ralentizar desde el minuto 1 de partida en sus ganks Y ahora, cuando tengas un item que lo actives para ralentizar, por ejemplo, el sable de agua estancadas Este se activa y ralentiza al campeón objetivo con el rayo y crea una zona congelante alrededor del objetivo por 5 segundos Y todos dentro del área se ralentizan por un 70% Imagínense esto en una teamfight, será letal Tercero y último, invocador especialista Y sí, la imagen tiene calidad de Minecraft Esto es que empiezas con un fragmento de invocador Y cada vez que usas un hechizo de invocador, por ejemplo Flash, ganas otro fragmento Ahora, cuando tengas 3 fragmentos ya puedes cambiar por otro hechizo Por ejemplo, Ignite, Smite, Teleport, etc. Y algo bien chilo es que con esto reduces el cooldown por 15% Algo importante de resaltar, no se puede tener 2 del mismo hechizo O sea, no puedes tener 2 flashes, por ejemplo En la tienda vamos a poder cambiar estos hechizos Neta que Riot parece una mujer bipolar o hormonal cambiando todo Pero siempre hacen funcionar todo Así que les tengo mucha fe Déjenme comentarios ustedes que creen de estos cambios ¿Les gusta? ¿Los odian? ¿Y por qué? Y bueno, eso sería todo por el episodio de LOL Pero en otras noticias Vamos a traer gameplays y actualizaciones de Overwatch Pero primero estoy aprendiendo en guías Y jugando mucho para quitarme lo manca Quiero traerles contenido de calidad Pero Overwatch viene porque viene También voy a traer más juegos al canal Fuera de LOL y Overwatch Así que estense al pendiente Gracias por 167 suscriptores Ya casi llegamos a 200 Y recuerden que habrá 2 especiales con ustedes Por último no olviden suscribirse, compartir Y likear el video porque me ayudan mucho Denle like a la página de los Mexican Geeks Y no olviden seguirme en redes sociales Hasta la próxima Y ya el diablo ha abandonado la partida No puesbramos contra esto La primerawire ¿ الأ